Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia. Soy Michelle Álvarez. La semana pasada, Lupe Gonzalo de la Coalición de Trabajadores de Imocali habló en una mesa redonda de trabajadores agrícolas con la comisionada de agricultura Nikki Freed y la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levine Cava. Gonzalo habló sobre la comunidad de trabajadores agrícolas en Imocali y cómo han estado luchando contra la pandemia. Desde el principio de la pandemia hemos estado diciendo a quien nos escuche hasta en las páginas del New York Times que los trabajadores agrícolas están únicamente vulnerables y expuestos al coronavirus por las condiciones de vivienda, transporte y trabajo y por la salud de los trabajadores agrícolas quienes aún antes de la pandemia sufrían de condiciones médicas a una tasa más alta que el resto del país debido a su pobreza y la falta de acceso a la salud. Y lo que dijimos que iba a pasar, sí pasó, con trabajadores agrícolas enfermando, muriendo, mucho más que otros sectores. Gonzalo preguntó a Freed y Levine Cava qué están haciendo los gobiernos estatales y locales para abordar la desigualdad en la distribución de vacunas para los grupos minoratorios. Freed respondió que está trabajando con la Casa Blanca para garantizar una distribución más equitativa de la vacuna. Los líderes comunitarios han expresado su preocupación de que los trabajadores agrícolas necesiten vacunarse antes de salir del suroeste de Florida y comenzar sus viajes por el resto del estado, dirigiéndose hacia Georgia y el Medio Oeste para seguir el ciclo del cultivo. Un juez federal escuchará los argumentos el 13 de abril en un intento del fiscal general de Florida, Ashley Moody, de bloquear las decisiones de inmigración de la administración del presidente Joe Biden. Moody presentó una demanda el 8 de marzo alegando que las medidas de la administración Biden amenazan la seguridad pública. Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis está pidiendo al gobierno federal que garantice la transferencia de inmigrantes indocumentados a la custodia de ICE una vez que hayan cumplido sus sentencias de prisión. La vacuna COVID-19 estuvo disponible para personas mayores de 18 años el lunes pasado. Se puede encontrar información sobre la vacuna COVID-19 en naplesgov.com.covid19. Estas son las noticias de WGCU News en español para Radio Conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!